Pensamiento inspirativo para el mes de diciembre. La verdadera celebración de la Navidad consiste en la percepción de la conciencia de Cristo en el interior de nuestro propio ser. Es de vital importancia para todo ser humano, cualquiera que sea su religión, experimentar dentro de sí mismo este nacimiento del Cristo universal. El universo es el cuerpo de Cristo. La conciencia crística se halla presente en todas partes, sin limitación alguna. Cuando puedas cerrar los ojos y por medio de la meditación expandir tu conciencia hasta sentir el universo entero como tu propio cuerpo, Cristo habrá nacido en tu interior. Sabrás entonces que tu mente es una pequeña ola de ese océano de conciencia cósmica en la cual Cristo mora. Self-Realization Fellowship ha iniciado la costumbre de dedicar un día entero en la época de Navidad a la adoración de Cristo de meditación y esa idea jamás se extinguirá. Pensamiento inspirativo para el mes de diciembre. Al igual que en la sede central en Los Ángeles, California, celebramos espiritualmente el aniversario del nacimiento de Jesús con una meditación de un día completo, el día 23 de diciembre. Puedan todos los devotos de Cristo dedicar el día 23 para celebrar la Navidad en forma espiritual. Destina el día completo a meditar con intensidad, siempre creciente. Luego, el 25 de diciembre, celebra la Navidad social participando de las festividades de esta sagrada época con familiares y amigos. Uno de los signos más alentadores de que en la actualidad se está produciendo un renacimiento espiritual en el mundo es la creciente disposición de los cristianos a recordar el nacimiento de Jesús por medio de estas prolongadas reuniones de meditación. Con el transcurso del tiempo, la costumbre espiritual de meditar en Navidad será adoptada por todos los cristianos. Yo lo profetizo. Para Mahansa Yogananda Tomado de la revista Self-Realization Primero de diciembre El recogimiento El sendero espiritual es semejante al filo de una navaja y no es en absoluto sencillo. El recogimiento es el precio de la grandeza y de la unión con Dios. Cuando me encuentro a solas estoy con Dios. Tú deberías hacer lo mismo. Para Mahansa Yogananda Pasaje de una charla a sus discípulos 2 de diciembre El recogimiento No te mezcles con los demás demasiado íntimamente. Las amistades no nos satisfacen a menos que se afiancen en el mutuo amor a Dios. Nuestro anhelo de amor y comprensión humana es en realidad el deseo del alma que ansía unirse a Dios. Cuanto más buscamos satisfacer dicho anhelo externamente, más difícil nos es encontrar al divino compañero. Paramahansa Yogananda Paramahansa Yogananda Tomado del libro Máximas de Paramahansa Yogananda 3 de diciembre El recogimiento Mantén un diario de tu vida espiritual. Yo solía notar diariamente cuánto tiempo había dedicado a la meditación y con cuánta profundidad me había concentrado. Busca la soledad en la medida en que te sea posible. No dediques tu tiempo libre a mezclarte con los demás, con fines meramente sociales. Es difícil encontrar el amor de Dios cuando permanecemos siempre acompañados. Paramahansa Yogananda Tomado del libro La búsqueda eterna 4 de diciembre El recogimiento Me marcho a las montañas para estar a solas con Dios Le comunicó un estudiante a Paramahansa Yogananda No podrás avanzar espiritualmente en esta forma Le respondió Paramahansa allí Tu mente no se encuentra todavía preparada para concentrarse profundamente en el espíritu Aun cuando permanezcas en una gruta Tus pensamientos girarán fundamentalmente en torno a los recuerdos de personas y de distracciones mundanas El cumplir alegremente con tus deberes terrenales Unido a la práctica diaria de la meditación Constituye el mejor sendero Paramahansa Yogananda Tomado del libro Máximas de Paramahansa Yogananda 5 de diciembre El recogimiento Cuando no hayas encontrado a Dios Conviene que no te intereses demasiado por las distracciones Ya que el buscar diversiones significa olvidarse de Él Aprende primero a amarle y conocerle Entonces ya no importará lo que hagas pues Dios jamás abandonará tu pensamiento Paramahansa Yogananda Tomado del libro Máximas de Paramahansa Yogananda 6 de diciembre El recogimiento No te dediques a bromear continuamente con los demás Sé gozoso y entusiasta en tu interior ¿Por qué disipar en charlas vanas las percepciones que has alcanzado? Las palabras semejan balas Las palabras semejan balas Cuando desperdicias su energía en conversaciones ociosas Agotas tu provisión interna de municiones Tu conciencia es como una cubeta de leche Cuando la colmas de paz a través de la meditación Debes mantenerla así El bromear constituye frecuentemente una falsa diversión Que perfora las paredes de tu aseja Y deja que se escurra toda la leche de tu paz Paramahansa Yogananda Pasaje de una charla a sus discípulos 7 de diciembre El recogimiento Recógete en tu interior No lleves una vida sin rumbo Como le sucede a una gran cantidad de personas Medita más y lee buenos libros Está bien de vez en cuando ir al cine Y tener un poco de vida social Pero lo principal Es que permanezcas solo y vivas en tu interior Disfruta de la soledad Pero cuando estés en compañía de otras personas Irradia amor y amistad De tal manera que ellas no puedan olvidarte Y recuerden siempre que conocieron a alguien Que las inspiró y que elevó sus pensamientos hacia Dios Paramahansa Yogananda Tomado el libro La búsqueda eterna 8 de diciembre El recogimiento La verdadera práctica de la religión Consiste en permanecer inmóvil en meditación Y conversar con Dios Pero tu intensidad No alcanza el grado necesario Ni te concentras lo suficiente Y por ello Permaneces en el estado de engaño Paramahansa Yogananda Tomado del libro La búsqueda eterna 9 de diciembre El silencio El silencio habitual de Sri Yuteswar Era causado por su profunda percepción del infinito No le quedaba tiempo para las interminables revelaciones Que ocupan los días de los instructores sin realización Las escrituras hindúes dicen En los hombres superficiales El pececillo de los pensamientos provoca mucho ruido En las mentes oceánicas Las ballenas de la inspiración apenas se dejan estela Paramahansa Yogananda Tomado del libro Autobiografía de un yogui 10 de diciembre El silencio Mantén silencio Cuando estés en la compañía De otras personas Evitando desperdiciar la energía O el invaluable tiempo Que posees En conversaciones fútiles Come en silencio Y trabaja en silencio Pues Dios Ama el silencio Paramahansa Yogananda Tomado de las lecciones De self-realization fellowship 11 de diciembre El silencio Edifica tu ambiente interior Practica el silencio Recuerdo la maravillosa disciplina Que nos proporcionaban los grandes maestros Cuando solíamos charlar y parrotear Nos decían Regresen a su castillo interior Fue difícil entenderlo en aquellos momentos Pero ahora comprendo Que se nos estaba mostrando el camino hacia la paz Para Mahansa Yogananda Tomado de las lecciones De self-realization fellowship 12 de diciembre El silencio Mi silencio Cual una esfera en expansión Se expande por doquier Mi silencio Mi silencio se propaga Cual una melodía de la radio Hacia arriba y hacia abajo A la izquierda y a la derecha Interior y exteriormente Mi silencio se esparce Como una hoguera de bienaventuranza En él se queman los matorrales de las tristezas Y los altos robles del orgullo Mi silencio Como el éter Todo lo atraviesa Llevando consigo las canciones de la tierra De los átomos y de las estrellas A las estancias de la infinita mansión del espíritu Para Mahansa Yogananda Tomado del libro Meditaciones Metafísicas 13 de diciembre El silencio Antes de decidir Cualquier asunto de trascendencia Siéntate en silencio Pidiéndole al Padre su bendición Si obras así En el fondo de tu poder Actuará el poder de Dios En el fondo de tu mente Estará su mente Y en el fondo de tu voluntad Su voluntad Paramahansa Yogananda Tomado del libro La ley del éxito 14 de diciembre El silencio De las profundidades del silencio De las profundidades del silencio El manantial del divino gozo Brota infaliblemente Anegando nuestro ser Tomado del libro Máximas de Paramahansa Yogananda 15 de diciembre La Navidad A fin de atraer el conocimiento divino A nuestra conciencia humana Debemos trascender El limitado concepto tradicional Que las personas Abrigan acerca de Cristo Para mí La Navidad significa Magnificencia espiritual Sentir que nuestras mentes Son un altar de Cristo La inteligencia universal Que se halla en toda la creación Jesús Nació en un humilde pesebre Pero el Espíritu de Cristo Es omnipresente Paramahansa Yogananda Tomado de la revista Self-Relegation 16 de diciembre La Navidad Me preparé para la venida Del niño Cristo omnipresente Limpiando la cuna De mi conciencia Que se encuentra cubierta Por el óxido del egoísmo La indiferencia Y el apego a los sentidos La puliré Practicando diaria Y profundamente La meditación en Dios La introspección Y el discernimiento Remodelaré Esa cuna Con las resplandecientes Cualidades Del amor fraternal Del alma La humildad La fe El deseo de alcanzar La realización divina La fuerza de voluntad El autocontrol La abnegación Y la generosidad Para poder celebrar Adecuadamente El nacimiento Del niño Dios Paramahansa Yogananda Tomado del libro Meditaciones metafísicas 17 de diciembre La Navidad Cristo ha nacido En la cuna De la ternura El poder del amor Es mucho mayor Que el del odio Todo lo que digas Exprésalo con amor No lastimes a nadie No juzgues a los demás No odies a persona alguna Ama a todos Contempla a Cristo en todos Piensa en cada cosa Como parte de un todo universal Paramahansa Yogananda Tomado de la revista Self-Realization 18 de diciembre La Navidad Eleva tu mirada Y concéntrate en tu interior Contempla a la estrella astral De la sabiduría divina Y deja que los pensamientos sabios Que albergas Sigan esa estrella Telescópica Para descubrir al Cristo En todo En esa tierra De Navidad eterna Donde mora la gozosa Y omnipresente Conciencia crística Encontrarás a Jesús A Krishna A los santos De todas las religiones Y a los grandes Gurú-preceptores Quienes están esperándote allí Para brindarte Una divina recepción floral De felicidad eterna Paramahansa Yogananda Tomado del libro Meditaciones Metafísicas 19 de diciembre La Navidad Volverá Jesús de nuevo Desde el punto de vista metafísico Él es ya omnipresente Te sonríe en cada flor Y siente su cuerpo cósmico En cada átomo del espacio Cuando sopla el viento Está exhalando el aliento de Jesús Mediante su identificación Con la divina conciencia crística Él se haya encarnado En todo cuanto vive Si tienes ojos para ver Encontrarás a Jesús Entronizado en toda la creación Paramahansa Yogananda La búsqueda eterna 20 de diciembre La Navidad Existe una enorme diferencia Entre la imaginación Y la comunión con Dios Mediante tu imaginación Puedes tener cada día Sueños y visiones Subconscientes de Cristo Pero tales experiencias No significan que estés Realmente en contacto con Él La verdadera visitación La visitación de Jesús Consiste en comulgar Con la conciencia crística Si te hallas en sintonía Con ese Cristo Tu vida entera Se transformará Paramahansa Yogananda Tomado de la revista Self-Realization 21 de diciembre La Navidad Oh Cristo Toma posesión de mi corazón Y de mi mente Renace en mí como amor Por todos los seres humanos Pueda tu conciencia Presente en cada átomo Manifestarse en mí Como lealtad incondicional Hacia el gurú Y los grandes maestros Y hacia ti Oh bendito Jesús Y hacia el Ser Supremo Que es el Padre de todos Paramahansa Yogananda Tomado de la revista Self-Realization 22 de diciembre La Navidad Por medio de sus cantos Y la devoción Y la devoción De tu corazón Persuada a Cristo Para que venga Hoy a ti Y continúa Atrayéndole Mediante tu cada vez Más profunda Realización Espiritual Por medio de tus cantos Y la devoción De tu corazón Persuade a Cristo Para que venga Hoy a ti Y continúa Atrayéndole Mediante tu cada vez Más profunda Realización Espiritual Con toda la atención De tu fervor Y percepción interna Sumerge tu conciencia En el regocijo interior Olvida el tiempo Y cuando sientas Que el gozo Se expande Dentro de ti Comprenderás Que Cristo Está escuchando Tu canto Si te concentras Únicamente En las palabras No podrás Identificarte Con Cristo Pero si el gozo Canta en tu interior Sabrás Que Cristo Está escuchándote Para Mahansa Yogananda Tomado de la revista Self-Relegation 23 de diciembre La Navidad Mediante la transparencia De mi más profunda meditación Recibiré en todo mi ser La luz del Padre Al recibir a Dios Plenamente en mi alma En mi conciencia Expandida Por medio de la meditación Seré un hijo de Dios Al igual que Jesús Seguiré a los pastores De la fe La devoción Y la meditación Que me conducirán A través de la estrella De la sabiduría interior Hasta el Cristo omnipresente Para Mahansa Yogananda Tomado de la revista Self-Relegation 24 de diciembre La nochebuena Todos mis pensamientos Están adornando El árbol de Navidad De la meditación Con las exquisitas Ofrendas de la devoción Atadas con la dorada cinta De las oraciones Nacidas de mi corazón Para que Cristo venga Y acepte mis humildes obsequios Me uniré mentalmente A la adoración En todos los templos Mezquitas e iglesias Y percibiré así El nacimiento De la conciencia Del Cristo universal Como paz en el altar De todos los corazones Devotos Para Mahansa Yogananda Tomado del libro Meditaciones Metafísicas 25 de diciembre Día de Navidad Que el espíritu navideño Que hoy sientes No termine con el día Sino que te acompañe Todas las noches A meditar De esa manera En medio del silencio De tu mente Cuando hayas alejado De ella Todos tus pensamientos Inquietos Vendrá a ti La conciencia crística Si todos Seguimos el espíritu De Jesús Sentiremos Sin falta Y cada día Su presencia Dentro de nosotros Para Mahansa Yogananda Tomado del libro La búsqueda eterna 26 de diciembre La Navidad Y así Alma amada Mi Navidad Continuará para siempre Con un gozo Imperecedero Que crece Incesantemente Si este gozo Tuviera límites Como los tiene La felicidad mundana Llegaría un tiempo En que se extinguiría Pero ningún santo Podrá jamás agotar La bienaventuranza Siempre nueva Que es Dios Para Mahansa Yogananda Tomado del libro La búsqueda eterna 27 de diciembre La paciencia Al labrar Y sembrar la tierra Con el fin De obtener Una cosecha Se requiere De paciencia Para destruir Todas las malezas Inútiles Y es necesario Esperar Aun cuando la tierra Entonces Parezca estéril Hasta que las buenas Semillas Ocultas Germinen Y se transformen En plantas Ahora bien Se precisa De una paciencia Aun mayor Para despejar El campo De la conciencia Que se ha Que se ha Que se haya Invadido Por las malezas De los inútiles Apegos A sus placeres Sensoriales Los cuales Son sumamente Difíciles De arrancar No obstante Una vez Que el campo De la conciencia Está despejado Y ha sido Sembrado Con las semillas De las buenas Cualidades Brotan Las plantas De las nobles Actividades Produciendo Una abundante Cosecha De frutos De felicidad Verdadera Por encima De todo Sé paciente Al buscar La comunión Con Dios A través De la meditación Profunda Y al tratar De conocer Tu alma Indestructible Oculta En el interior De tu Perecedero Cuerpo Terrenal Paramahansa Yogananda Citado De un Paragram 28 De diciembre La paciencia En verdad Aquello que anhelas Está contigo Todo el tiempo Y se haya más cerca De ti Que tus manos O tus pies En cualquier instante Puede elevarte Por encima Del mundo Y de la depresión Personal Espera Pacientemente Por él Sri Yanamata Solo Dios Tomado Del libro Solo Dios La vida Y las cartas De una Santa 29 De diciembre La paciencia No esperes Flores Espirituales Diariamente Siembra La semilla Rígala Con tus Plegarias Y el esfuerzo Apropiado Y cuando El brote Se presente Dedícate A preservar La salud De tu planta Desmalezándola De toda duda Indecisión Y pereza Y un día De manera Súbita Contemplarás La flor Espiritual De tu unión Con Dios Que tan Anhelosamente Te buscas Paramahansa Yogananda Citado De un Paragram 30 De diciembre La paciencia Eres Eres tu propio Enemigo Y no Lo sabes No aprendes A sentarte En calma Y a dedicarle Tiempo A Dios Eres Impaciente Y esperas Alcanzar El cielo Al instante Pero No puedes Obtenerlo Leyendo Libros Escuchando Sermones O haciendo Obras De caridad Solo Puedes Alcanzar A Dios Dedicándole Tu tiempo En la Meditación Profunda Paramahansa Yogananda Tomado Del libro La búsqueda Eterna 31 De diciembre Olvida Todos Los sufrimientos Del pasado Y toma Hoy La determinación De no Pensar En ellos En el Año Nuevo Con resolución Y voluntad Inquebrantables Renueva Tu vida Tus buenos Hábitos Y tus éxitos Si el año Pasado Fue Desesperadamente Atroz El año Nuevo Ha de ser Alentadoramente Favorable Paramahansa Yogananda Tomado De la Revista Self Relation Yogananda Yogananda